Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. Y el día de hoy les tenemos una reacción que han estado pidiendo muchísimo en los comentarios, en los en vivos, la canción es del Macabélico, el jefe de nuevo la de video oficial tenemos. Ay, qué padre, video oficial, la verdad que sí. Ay, no, bueno, por tanto que le estuvieron pidiendo, yo me imaginaba que ya era viejita o algo, pero no, entonces acaba de salir. Hace dos semanitas. Recientemente salidita del horno ya resfriándose un poquito, pero como quiera cae muy bien. Oye, hace dos semanas, pero 2.1 millones de vistas, o sea, eso es muchísimo. Sí, es bastante. Estoy emocionado de escuchar la canción, de mirar el video, así que siempre de más tiempo, vamos a ver cómo se escucha. Me aseguré de ponerle subtítulos así para que le entiendas. Este que te gusta a ti. Siento como que con la máscara no le puedo ver la boca. Ah, les, les, les había saqué. Siento como que está más movida, ¿no? Como la otra que habíamos escuchado. Siento como que todas las canciones que hacemos de Macabélico, todas cambian como el sonido. Diferentes. Como todas tienen su sonido original, cada canción. Y eso es como que grande que haga eso porque todos los corridos asíbélicos, muchos de ellos se suenan igual. Están bien mamalones, tienen como que la receta ya perfeccionada, ¿verdad? Pero sí se escucha muy diferente. No trae máscara. Sí, cierto. Eso es lo más que hemos visto sin que se cura algo. Obviamente los lentes, pero pues ya ahí te das cuenta ya. Sí, porque dije, o sea, dijeron que no. 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 No ¿Por qué de repente dejó de usar su máscara? Quiero saber. Es pregunta. Siento que tiene bastantes cosas que está diciendo en la canción que pues uno como no capta porque pues no está muy enterado del movimiento ese, ¿sí me entiendes? Son códigos, son códigos. Sí, 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 sí. Sí, pues nosotros no vamos a saber. Yo venía el dinero, no mandaba pa' la guerra. Tengo todos los poderes, conectamos con la mera. Me dicen mando 40 y soy el jefe de la frontera. Tengo municiones que dejé con mis hermanos que defiendo como todo un ejército mexicano. Yo nomás soy de un equipo y se los dejo demostrados. Yo nomás uso una letra y uno que otro colgado como quiera quemados. Ya estamos, tengo tapiñaderos en el monte, mis venados, mi rancho solo se cuida. Aunque no le dejé candado, mi hijo, soy la mera. Ven, aunque me mires encerrado y ando en un helicóptero. No te digo, yo mismo los doy de baja, mi hijo, ya ni los olvido. Ese que pintas de rojo, creo que soy su conocido. Mismo que me cuida el rancho, ese es mi amigo el colorido. Cierto que no tenía, pero quería. Empecé con mi tiendita que en Laredo se extendía. Enemigo del amigo de aquel que me perseguía. Porque yo se hacía el trabajo que los otros no querían. No inventé el ferrocarril, pero controlo esa día. Si algo sale del corralo, dejo encentas a María. Siempre le dejo un recuerdo, a veces no fue culpa mía. Pero ya me porto bien, ya le pagué a la policía. Ya me porto bien. Ya le pagué a la policía, o sea, nada más no lo reporta. Sí, sí, pero se porta bien, sí. Sí, o sea, oye. Oye, todo el tiempo estuve yo así, pilas, 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 leyendo, leyendo, porque no me quería brincar nada, que me faltara algo. Amigos de los soldados, con ellos haciendo historias. Y camino bien, verga, me comienzan a seguir. A punta de balazos, a punta, a punta de balazos. Así bailo yo. A punta de balazos, a punta de balazos. De palabras mayores, aquel que me acredita, por eso es que yo me muevo con puros de grandes ligas. No sé por qué soy así, gracias mamá, me dio la vida y que Diosito sí perdone al que pongamos de rodillas. Estoy todavía examinando los tatuajes, porque cuando no trae la máscara, siento que no es él, pero porque el otro trae lentes. Ok, sí. ¿Y por qué aquí no usa lentes? Pues de dónde se los cuelga, ¿verdad? Porque trae los oídos amarrados. Sí, cierto. Amarrados. Y siento que son bastantes, bastantes. O sea, uno que sabe y está enterado de lo que está pasando, pues le disfruta más la canción. No que no la esté disfrutando, sino que me siento como que me falta, me falta escuela. Sí, te falta escuela. Te falta barrio. No, pues es que está hablando de Nuevo Laredo. O sea, nosotros, aunque sea frontera, aunque sea muy cerca del valle, pues es diferente allá, ¿sí me entiendes? Sí. Pero sí siento que son bastantes cosas, y para los que saben, me imagino que lo disfrutan mucho. Sí. Porque está diciendo, o sea, casi una historia, lo está contando todo. Sí. Todo. Yo me quedé con la duda de que es un canicón. ¿Un canicón? No sé, a mí, pues no sé en qué contexto. Es como una arma, pero no sé cuál. Familia, pero también me dolió que en paz descansen los caídos que apoyaron de renglón. Uno que otro fugitivo que te cambió de región, pero ahí estamos albergazos y sin Romeo la misión. Ese pinche río bravo, qué bonito. En el mismo que se ahogan vatos que juegan conmigo. Siempre fui indisciplinado, pero no me justifico. Y esos guachos que me ayudan nunca los dejó solito. Estoy enojado, wey, así camino, tú quítame las esposas que en mi palabra confío. Soy el mismo de Laredo, todos me dicen el tío. Si usted cambia de país, yo acá te estupo en el río. Yo acá tengo mi oficina, pendiente a mis labores. Desde acá me porto bien con todos mis trabajadores. Varios que dieron la vida, yo les honro los favores. Porque yo recuerdo bien a los que estaban en las flores. Los amigos que he perdido, no todos en batalla, pero andamos albergazos en las altas y en la raya. No siempre la paso bien, pero me cuidan en mi jaula. Y al que se pasó de verga, yo también le di la espalda. Datos internacionales, a veces con la banda en vivo. Suenan mis corridos, los tucanes de Tijuana. Te mando un operativo pa' que patrullen la hectárea. Saben que traigo a la muerte, es un bando en mi caravana. Sé que soy un guerrero. O sea, no ha dicho ninguna sola cosa dos veces. Como se suele escuchar, como que no tiene hook, nomás está como... Freestyling. Freestyling, ándale. Como que nomás está freestyling. Sí, sí, sí. No, ya, ya. Sí es. Porque ya le estoy viendo que sí tienen los mismos tatuajes. Ay, discúlpenme. La investigación concluí. Sí, ya, ya concluí, ya. Tengo pacto con nadie, la navego, bueno, y miren lo que tuve que pasar, pero yo no pensé en rendirme. Arrimense en corto, si me engento, de profesión bandido, aquí a las seis, ni se le mene. Bless you. Estornudo a la amiga. Si tú piensas que vamos solos, traigo todo el kit completo y son de pura inteligencia, mi respeto a los sargentos. Ahí te voy, mundo, ponte pilas, yo no quiero ser así, pero maldito ese día. Ahí los miro en los países, a mis señas rompen filas. O sea, yo no tengo el control, me están diciendo y son órdenes. O sea, y no hay, no alejas. A ver, ese soy yo, con todo respeto. Puro del récord. Sí, sí, puro del. Oh, madre. Me gusta el ritmo. Sí, sí, está padre. No, te digo, todas las sesiones son sonidos originales. El jefe de Nuevo Laredo. El jefe de Nuevo Laredo. Especial dedicación para el señor Fori. ¿Qué tal lejos hasta aquí de Nuevo Laredo? Tres, cuatro horas, ¿no? Yo creo. Oye, ok, comentarios. Primero que nada, se ve bien diferente cuando trae la máscara, que nada más se le ven los ojos. Y luego cuando no trae la máscara, trae los lentes y se le tapan los ojos. O sea, es como que al revés, no sé, está curioso. Pero sí tengo mucha curiosidad de por qué de ahora, o sea, de la nada, ahora sí está mostrando la cara. Quisiera saber por qué. No, no sé, a lo mejor uno para que uno lo conozca, o sea, tienes que enseñar la imagen, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, para que si quieres no nomás ser popular en una cierta región que no lo es, en mi opinión, pues, peso pluma, o mucha gente lo menciona. Pero a lo mejor, pues, ya está como que, pues, o sea, soy artista, a lo mejor ya es tiempo de hacer esto y poco a poquito. Y a lo mejor en otro video, sin lentes. Ajá. Sí, o sí, que se esté como que armando de valor, no sé, de enseñar la cara. Porque, pues, sí, imagínate ser artista y que todos te estén viendo, no sé, criticando y así. Se ha de ser como que traumante. Sí. No entiendo. Y entre más te esperas para enseñar la cara, yo digo que ya cuando la enseñas, o sea, más gente critica. Ajá, sí, sí, sí. Así pasa cuando sucede. Sí, es cierto. No, sí, es cierto, porque más te ponen atención de que, ala, su cara. Sí, sí, sí. Sí, porque yo, la mitad del pinche video estaba así. Exactamente. Examinando. Exactamente, sí. Así que si les gustó la reacción, por favor, pónganle un like, un comentario y suscríbanse si no lo han hecho aún. Hasta la otra. Chao. Bye. Chau. Chau. Gracias.